Yo creo que no se quieren decir lo que sienten ambos. Él lo sabe. Y ella lo sabe, ¿entiendes? ¡Qué orgulloso, por Dios! Y tú eres el hombre, dile a ella, adiós, chao, bien, me voy amándote, no sé lo que se te ocurra. No, ya sabes que... yo pienso que cuando dije es mi bobo, es mi bobo. Y voy a tener que aceptar y sufrir de repente, verla con otra... Solo ojalá sea un buen chico, que sepa valorar lo que tal vez yo no valore. ¡Qué fuerte, ah! ¡Qué fuerte! Pero yo que tú, de verdad, trataría de hacer las cosas mejor y de repente es el amor de tu vida y reconquistarla y recuperarla para ti, ¿no? No todos los días uno se enamora, Renzo José. Es verdad. Bueno, tú eres su bobo, ya lo sabes. Brune. Ay, es que me ponen otra canción que me da pena. Las despedidas son difíciles. No, las despedidas son difíciles, son tristes, pero es hora de que tenemos que despedir el programa. Ellas se han emocionado, sí. Brunela es muy sensible, ella siempre llora. Los hombres se aguantan más, ¿no? Los hombres se aguantan. Los hombres lloramos por adentro. Los hombres lloran por adentro, pero también lloran. Por favor, ¿podrías la sentar larga? Renzo nos ha pedido esto, te lo alcanzo. Gracias, Brune, por todo. Yo renazco en ti mil veces. Ay, consuela la fuerza. No cabe duda, es que tú eres la verdad. Realmente me... Cuídate mucho. Ay, abrázala, qué malo este. Dios. Pobrecita. Bueno, qué pena que se tengan que separar. Uy, tus ojos están aguitas. Bueno, qué pena, porque tú lloras y tú te emocionas un montón, tus ojos están aguados. Yo creo que... Trato de traicionar mi memoria porque me vienen recuerdos y sé que si pienso en los recuerdos, te pones muy triste. Qué pena que los dos sean tan tercos y se hayan hecho daño y ya no puedan de repente continuar. De repente me da pena, te veo bien enamorado, Renzo. De verdad, yo no te conozco hace tantos años, desde que te he visto, yo te he visto solo. Pero es la primera vez que te veo así, con las lágrimas a punto de saltarte de los ojos. Bueno, yo soy una creyente del amor, romántica, así a morir. Y ojalá, de verdad, ustedes... Yo soy mea bruja, ojalá, ojalá. Esa bruja de buena vibra que tengo, ojalá lo junten en algún momento. Hacen una pareja bonita y pese a lo que diga todo el mundo, los dos están enamorados.